Hola, soy Luciana Mucelo. Y yo soy Jesús Felipe Jarrín. Y esto es lo nuevo de la escena independiente. Luciana era volumen 1. Tres cantautoras guayaquileñas en Cuenca. Sara Ontaneda, Dome Palma y Ceci Juno. Estarán este 2 de septiembre en República Sur para contarles historias cantadas. Otro show imperdible el mismo 2 de septiembre, pero en Quito. Consumidor Final y Fat Chancho. Estarán en el Museo del Rock para un show medianamente pesado y chancoroso. Y este 2 de septiembre en Guayaquil, el misterioso Oris Vian dará su primer concierto en vivo. Junto a Lorenzo XI en Diva Nicotín. En Frescura Sonora Volumen 2. Plan de media semana en Guayaquil. Alex de Eugenio en concierto este 31 de agosto en Casa Chino Fabiani. Desde el pre-lanzamiento de su primer sencillo corazón abandonado. Messier Periné regresa a Ecuador como parte de su Libertad Tour. Estarán este 2 de septiembre en el Cuonum del Paseo San Francisco. Punto a Paola Navarrete y Ricardo Pita. Y adivinen cuántas entradas tenemos. Para ganar esas entradas lo que tienes que hacer es un fan art que demuestre tu adoración por Messier Periné. Puede ser un dibujo, puede ser un collage, puede ser una escultura de plastilina, puede ser una foto. Lo que sea, un graffiti, lo que quieran, solo hagan algo que sea chévere, que sea bacán. Súbanlo con el hashtag LONOVARC y subirán los ganadores el 31 de agosto. Ah, y no se pierdan el after oficial del concierto. Será la Sunset Party de sesiones del parque el mismo 2 de septiembre en Casa Esperanza en Cumbaya. El crowdfunding de Paola Navarrete concluyó a inicios de esta semana y alcanzó el 50% de la meta. No pueden ganar entradas para el Rock and Shout. Lo que tienen que hacer es subir una foto o video que demuestre qué tan fans son de Inkubus. El Festival Hermoso Ruido de Bogotá anunció su cartel 2017. Y Mina, Eva y los Ingrid John Elmong están ahí representando a Ecuador. Regresa la Semana de Cine Portugués, pilas con la programación, la inauguración es el 30 de agosto. Esto fue todo por esta semana, pilas con estas entraditas. Chao.